familia querida el señor les bendiga y les guarde beneficios de la sabiduría tema de esta mañana una vez alguien dijo la ignorancia es atrevida es decir cuando desconocemos ciertas cosas podemos comportarnos de manera arrogante y de esto habla la palabra de dios pero al mismo tiempo cuando la sabiduría está en nuestros corazones la manera de pensar de actuar de discernir las cosas cambian pablo decía cuando yo era niño actuaba como niño pensaba como niño pero después que fui grande pues eso cambió y entonces este es el punto que tenemos que asegurar que la manera en la que pensemos y la manera en la que actuemos sea de una manera que refleje la sabiduría alguien dijo en una ocasión la ignorancia es atrevida y vamos a ver cómo esto se refleja en el libro de los proverbios en un comportamiento inadecuado proverbios capítulo 8 del 1 al 21 y la lectura para este día está en apocalipsis 13 esther capítulos 3 y 4 salmos 106 no clama la sabiduría y da su voz la inteligencia en las alturas junto al camino a las encrucijadas de las veredas se para en el lugar de las puertas a la entrada de la ciudad a la entrada de las puertas da voces fíjese que la sabiduría no sólo da voces sino que escoge lugares precisos donde instalarse me parece aquellos predicadores itinerantes que iban a los parques como pablo que iba donde se reunían la gente hoy van a la sinagoga y aquí dice entre las puertas entre las puertas que antes las ciudades tenían una doble puerta cuando usted entraba había un espacio a ella dentro de la muralla y luego tenía que atravesar otra puerta más para entrar a la ciudad así que los negocios etcétera se hacían ahí entre las dos puertas ok y por eso dice que ahí se para la sabiduría donde se reúnen los hombres para para clamar para vociferar sus razones ok entonces hay personas que dicen no pero qué va a pasar de aquella gente que nunca han conocido a dios que no 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 todos dice la biblia bueno el que ley no conoció sin ley será juzgado pero dice la biblia que ninguno tendremos excusa porque la biblia dice que las cosas visibles dan testimonio del dios invisible ok así que a veces hay cosas que hacemos y decimos ay yo no sabía pero en realidad nosotros sabemos que lo sabemos y que dentro de nosotros algo nuevo testimonio nos dijo eso no está bien lo que tú estás haciendo y después decimos ay yo no sabía pero dios que ve la mente el corazón sabe las cosas ok entonces el propósito de proverbios es no sólo cambiar nuestro actuar es cambiar nuestro pensar la manera de pensar y los consejos que da son los siguientes y me paro entre las puertas en las encrucijadas de los caminos donde los dos caminos se juntan ahí me van a encontrar entonces dice o hombre a vosotros clamo dirijo mi voz a los hijos de los hombres entiendan o simple discreción y vosotros necios entren en cordura oí porque hablaré cosas excelentes y abriré mis labios para cosas rectas como le expliqué anteriormente el simple la persona que se deja llevar de cualquier cosa y que no tiene claro quién es él ni en quién ha creído ni nada hoy es verde mañana es gris ese es el simple el necio es la persona que cree que lo sabe todo y no presta atención a la corrección a la enseñanza y es amigo de los burladores a esa gente la vida lo define como necio ok verso 7 dice porque mi boca hablará verdad y la impiedad abomina mis labios justas son todas las razones de mi boca no hay en ella cosa perversa ni torcida todas ellas son rectas al que entiende y razonable a los que hayan sabiduría recibe mi enseñanza y no plata y ciencia antes que el oro escogido porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas y todo cuanto se puede desear no es de compararse con ella hay otro versículo que dice que la sabiduría excede a la riqueza en que da vida a sus poseedores porque la biblia dice que al principio la sabiduría es el temor a jehová entonces cuando tú tienes sabia sabiduría tú amas a dios y de esa sabiduría te garantiza vida eterna porque porque amas a dios porque temes sus mandamientos pero donde no hay sabiduría donde hay necedad usted sabe ya cuál es el destino del necio entonces el verso 10 dice recibe mi enseñanza y no plata y ciencia antes que oro escogido porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas y todo cuanto se puede desear comparar y todo cuanto se puede desear no es de compararse con ella yo la sabiduría habito con la cordura y ello la ciencia de los consejos el temor de jehová es aborrecer el mal la soberbia y la arrogancia y el mal camino repito el temor de jehová es aborrecer el mal aborrecer la soberbia aborrecer la arrogancia y aborrecer el mal camino usted dice que cuando tenemos verdadera sabiduría porque le dice que el principio de la sabiduría es el temor a dios así que cuando tenemos a dios cuando sabemos que nuestra vida es sólo un soplo y que y que tenemos que depender de dios y no de hombre cuando entendemos esto entonces verdad dice la biblia el temor de jehová es aborrecer el mal pues vamos a aborrecer la cosa que dios aborrece vamos a aborrecer la soberbia la arrogancia y el mal camino y dice la biblia y la boca perversa continúa el verso 14 conmigo está el consejo y el buen juicio yo soy la inteligencia mío es el poder por mí reinan los reyes y los príncipes determinan justicia fíjese que aquí la sabiduría la inteligencia hablan como si fueran espíritus como si fueran personas ok y es bueno notar que la biblia dice creo que en primera de corintio cristo sabiduría de dios la biblia dice que jesús es la imagen visible del dios invisible así que en cristo la sabiduría y la inteligencia se personificaron ok y así como en un proverbio antes dice aquí que se paraba en las puertas en los caminos en las encrucijadas justo jesús hizo eso hay personas que se dicen cristianos evangélicos tal vez son evangélicos pero no cristianos porque el cristiano si usted tal vez es emocionado y conoce la jerga cristiana y va a la iglesia y se comporta como cristiano o se cree que perdón como evangélico entonces pero pero usted no conoce las enseñanzas de cristo ni las pone en práctica entonces usted no es cristiano ok tú puedes decir yo soy católico yo soy evangélico pero tú eres cristiano entonces hay gente que nunca se han leído mateo tú tiene que haberse leído los evangelios aunque sea cuatro veces para que vayas reteniendo las enseñanzas mateo marco lucas juan le hace las cartas que es el libro de los hechos y las cartas pastorales y apostólicas que hay ahí para que conozca de la sabiduría de dios hay un epístola que la gente habla poca y que casi no le gusta leer una carta que conocemos la carta a los efecios a filipense que escribió pablo pero hay una carta que él escribió cristo usted sabe cuál es el libro de apocalipsis él no le escribió pero él la reveló directamente aunque toda la escritura es inspirada por dios pero ningún libro como apocalipsis dice bienaventurado el que oye y lo que lee la palabra de la profecía de este libro porque ese libro se llama la revelación de jesucristo el libro de apocalipsis es decir es una carta que el mismo jesús envía primero a las siete iglesias y o sea a la iglesia de todos los tiempos y luego de manera muy particular a la iglesia del fin apocalipsis a daniel cuando les mostraron algo a daniel le dijeron cierra que eso no es para este tiempo pero mire hermano querido este es el tiempo usted y yo leer esa carta de cristo a la iglesia a la humanidad que se llama el apocalipsis ok les recuerdo además que todos los domingos estamos dando unos estudios sobre este tema sobre el tema de apocalipsis entonces dice el verso 18 el 17 hablando la inteligencia y la sabiduría yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan pues amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan yo recuerdo cuando estaba más joven que estudiábamos álgebra mi hermano y yo él se quedaba con alguien que le explicaba el álgebra mientras que yo me iba por ahí a jugar de mangulina pisacolá yo te sabe todas esas cosas que no jugaba al otro día él dominaba bien el tema porque no sólo hacía la tarea que le dejaban sino que la tarea del próximo día ya le estaba estudiando el tema yo estaba jugando por ahí él tenía buena nota yo no tenía buena nota y luego me di cuenta cuál es la diferencia que mientras yo estaba jugando le estaba estudiando y a esto se refiere cuando dice yo amo los que me aman cuando uno ama la sabiduría la inteligencia uno va a encontrar tiempo para leer la palabra de dios para orar para buscar el rostro de dios ok para cultivar su intelecto ok la manera de hablar la manera de ser por eso es bueno leer ok entonces yo amo los que me aman dice la sabiduría la inteligencia por si 18 dice las riquezas y las y la honra están conmigo riqueza riqueza duradera y justicia oiga eso mano riqueza es duradera como que dice por otra parte que la la bendición del señor no añade tristeza aquí habla de una riqueza duradera hay riquezas que son cortas que entran por un lado y se van por otro es como recoger en saco roto y después tú tienes la riqueza pero como fueron malas vidas no la puede disfrutar o te trae un problema por otro lado o aún te permite a dios disfrutarla de alguna manera aquí en la tierra y en el cielo que tú te vas a llevar aquí está hablando de riqueza duradera el 19 nos dice mejor es mi fruto que el oro y que el oro refinado y mi rédito mejor que la plata escogida por vereda de justicia guiaré por en medio de senda de juicio para hacer que los que me aman tengan su heredad y que yo llene sus tesoros que dios te bendiga que dios te guarde hoy quiero recordarle que es un día muy especial pero usted ya estar en oración como usted sabe hay un llamado a nivel mundial para que los para los musulmanes en el día de hoy hagan lo que ellos le llaman un día de ira o de de guerra santa de protestas a nivel mundial hay agencias internacionales países que han mandado ya advertencia y el cristiano la palabra dice que él en nuestra lucha no es contra carne ni sangre la que nosotros lo que tenemos es que orar por la voluntad de dios así que le pido que usted está orando hoy para que sea la voluntad de dios para que sea dios trayendo paz justicia misericordia sobre las naciones de la tierra de esta bendiga de esta guardia